La producción de torneo se viene Alexis Nocenti, jugando Nocenti contra su ex equipo, contra Policial, la primera afuera, la del Punta Larga, para Policial también, igual que el partido, este es Tommy Rodríguez, otro cordobés, Tommy que lo va a tirar, lo tira Rodríguez, brazo que llega, la pelota de Diaboli, el Torito que va con el Peque Pereira, el Peque lo bajaban, pero aparece otra vez Diaboli, jugando con Corzo lo opuesto que iba, tocaba Camacho, La pelota de Nico Sánchez va con Vega, Vega que quiere, daba en el bloqueo, Tommy Rodríguez, con Vega, Javier que pega, punto, 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 punto En los movimientos de ataque, en los recursos, muy buenos técnicamente Va Diaboli, Corzo que pega, la pelota es de Nico Sánchez, Nico Sánchez con Gómez, Germán que buscaba, triple frontera, Gómez otra vez, pega Veracio que defiende, le va a quedar a Camacho, punto, punto, punto Va Diaboli, Corzo que pega, la pelota es de Nico Sánchez, Nico Sánchez con Gómez, Germán que buscaba, triple frontera, Gómez otra vez, pega Veracio que defiende, le va a quedar a Camacho, punto, punto, punto Otra Jatu, corridas a la izquierda, le cierra muy bien el bloqueo Ahí, jugaba con Corzo, Díaz-Boli, ahora la cambia toda para Nocenti, Nocenti aparece pegando por cuatro La pelota es de Gómez, el inascible que va con Nico, Nico Sánchez, y este es Vega, Vega que pega, Miguel que defiende Y ahora el Peque que juega con Corzo, Corzo, llega Gómez, Nico Sánchez que tiene que sacarla, no puede sacarla Se viene el saque de Vega, va al opuesto, va Vega, a meter el derechazo Nocenti La pelota rejugable ahora para el equipo de policial, policial que va con Gómez, Gómez que quiere, Nocenti que defiende, Díaz-Boli que la lleva Inocenti que ya se levantó y la pasa con golpe de abajo, este es Luciano Massimino con Nico Sánchez, Nico Sánchez con Germán Gómez, Gómez que pega, la pasa Corzo Ahora que tiene que armar es Tommy Rodríguez, y lo busca Vega que aparece pegando como zaguero, punto, punto, punto Punto, 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 punto de Vega, punto de policial, policial está arriba, se queda con el primero, veinticinco De volei, específico de volei, ok, hermoso, así que soy padrino y emoción enorme Bien, Twister, bien, bien que reciba esas cosas que hacen bien al alma y hacen bien al corazón Y usted ha dado tanto por el volei, sigue dando La pelota de Nocenti, este es Díaz-Boli El equipo de Paracao, la defensa Ahí saca Pereira, la pelota de Massimino Juega Rodríguez, Rodríguez con Acosta Llegaba para pasarla al de Palo Santo y ahora quiere el tumba a Ortiz Veracio, Díaz-Boli Corzo que llega, Corzo que pega, punto, punto Y este es Gómez Saca Gómez La pelota de Nico Sánchez, jugando con el mono, el mono que toca Ahí va el mono con Nico, Nico Con Sánchez, el mono afuera, punto, punto, punto 23-13, que da la tranquilidad, ¿no? Con la que está viviendo Alagro para acá Ahí va Nico Sánchez, Nico Sánchez con Tommy Rodríguez La mano de todos los pibes, arriba Y la de Mateo Carrón, más alta que todo, a punto del central De los dos receptores, punta Bueno, está no, está Massimino en uno, quiero decir Esto, con la pelota anterior, tiene que ir Massimino como prioridad antes que Gómez Alex Inocente, contra el doble bloqueo, llega la cobertura de Nico Sánchez El que arma el lucho Massimino, Massimino con Vega Vega que pega, Pereira ¡Uy, Inocente! Alex, que se pasó de los carteles y ya toda otra vez en la cancha Ahí va Sánchez Hay toque de red Sí, sí, punto, 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 punto 7-26, va el capitán, el mono, Javier Sánchez Ahí va el central Afloja, Pereira, la pelota de Diaboli Piden, piden, piden el check ¡Uy, se jugó demasiado! Que pisó la línea, pidieron Se pidió demasiado Y me parece que no pisó, no sé, a ver Sí, sí, lo pidieron enseguida, correctamente A ver si se acerca Sánchez No hay, no hay, no hay No hay, se la jugó toda Punto, 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 punto Para Policial Punto para Policial, Policial se queda con el... Y el 10 al saque No sentí La pelota es del tumba Ortiz El tumba que quiere Rodríguez Saque de Gómez Gómez va, mete el derechazo La pelota de Diaboli Diaboli Corso Punto, punto Es esa energía que viene Pero Cristiano va Cristiano mete el derechazo Ah, no, mira Veracio la trajo, tremendo La que trajo Veracio y Corso Y ahora quiere Rodríguez Y el que busca Inocente, inocente Diaboli, Diaboli con Corso Punto, 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 punto Punto, punto, punto De Matías, Corso Y quiere abrazarlo a Veracio Gros para Caos Ahí va Rodríguez Rodríguez que pega Llega Diaboli, Diaboli con Pereira Pereira, Pereira, Pereira Punto, 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 punto Punto, 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 punto De Gros Carrón Ahí va Mateo Carrón A meter el derechazo Policial, va Vega ahora Vega que saca La pelota de Diaboli Diaboli Corso, Corso Rodríguez que defiende Rejugable otra vez Para Gros Para Caos La pelota de Carrón Carrón que no puede Punto, 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 punto Suenan las sirenas No El estadio, bomberos voluntarios Para ver Hay toque en el bloqueo No hay toque en el bloqueo Ganó Policial Ganó Policial Ganó Policial Policial Semifinalista Es el primer adelantado Policial De Formosa Lo gana 17 a 15 Igual que el domingo ¡Gracias! ¡Gracias!